hola amigos de latinoamérica de centroamérica de españa de todo el mundo mi nombre es francisco javier torres garcía su pareja le dejó su pareja se fue con otra persona su pareja le es infiel yo se la regreso se la puedo comer de la palma de su mano contácteme desde cualquier parte del mundo el número que le dejo en descripción